qué tal amigos bienvenidos a colecciones de tianguis el día de hoy les traigo un vídeo de dudas y respuestas a preguntas muy frecuentes acerca de este accesorio que es el multitap de playstation 2 y al final si vale la pena la inversión de este accesorio pero antes de iniciar el vídeo los invito a que se puedan suscribir este canal a que puedan compartir el contenido para que más gente conozca de este proyecto y también los invito a que visiten mi canal alterno que es historias juegos y testes el link está en la parte de abajo de la descripción y bueno para los que no conocen qué es esto pues bueno este sería el multitap de playstation 2 un accesorio que salió para los modelos de playstation 2 para poder conectar hasta cuatro controles a nuestras consolas ya que tanto el modelo fat y el modelo slim solamente venían de fábrica con dos puertos para conectar controles y con este accesorio podíamos lograr el conectar como se pueden dar cuenta hasta cuatro controles a nuestras consolas otra cosa que podemos notar es que estéticamente el accesorio luce bastante bien ya que tiene estas líneas características del primer modelo de playstation 2 y bueno en la parte de aquí atrás podemos ver la etiqueta de nuestro producto y que efectivamente es un multitap de sony o sea que este que tenemos aquí es el modelo original de multitap una de las dudas bastante bastante frecuentes es para qué me sirve este accesorio si realmente vale la pena o no el la inversión porque obviamente pues es una inversión extra que tenemos que hacer todos los poseedores de una playstation 2 y en este caso pues como ya se los había comentado pues nos sirve para poder conectar hasta cuatro controles a nuestras consolas y que créanme que vale bastante la pena ya que sobre todo en esta generación existen un gran número de títulos que se pueden utilizar con este accesorio tanto exclusivos para las consolas de sony pero sobre todo los que tienen mayor soporte para este accesorio serían todos aquellos juegos que también salieron para la xbox y para el genq ya que estas dos consolas pues obviamente desde su inicio vienen para poderse conectar cuatro controles entonces para que nuestra playstation funcione de la misma forma y se pueda explotar todo ese tipo de juegos en estas consolas pues también es bastante necesario tener este multitap y así también poder jugar todos esos juegos que ya desde un inicio venían pensados para jugarse hasta cuatro jugadores en la playstation ya que si también retomamos y nos vamos un poco al contexto histórico de cuando salió este accesorio pues bueno el multijugador local era algo que venía sí o sí en los juegos prácticamente de cajón y es por ello que este accesorio se hace algo bastante necesario pero no solamente esto ya que también con este accesorio vamos a poder lograr hacer cosas bastante bastante locas y que solamente lo vamos a poder ver en las consolas de sony como los casos que les voy a mostrar a continuación ya que existen títulos como este que sería el smackdown versus raw que podemos ver que aquí en la parte trasera de la caja nos dice que lo podemos llegar a jugar de uno a seis jugadores otro de los casos bastante interesantes sería por ejemplo los fifas en este caso yo tengo el fifa 2011 y como podemos ver en la parte de aquí atrás nos dice que lo podemos jugar de uno a dos jugadores pero con el multitap lo vamos a poder jugar de uno a ocho jugadores entonces esa es una de las características que solamente vamos a poder ver en las consolas de sony ya que cómo vamos a lograr poder jugar ya sea de seis u ocho jugadores pues bueno si tenemos la fortuna de tener dos multitap podemos conectar cada uno de ellos en cada uno de los puertos de la playstation 2 y así poder lograr el gran número de ocho jugadores simultáneos entonces una cosa súper interesante súper loquísima que obviamente solamente con la ayuda de este accesorio y la consola de playstation pues vamos a poder lograr ya que en gamecube y en xbox esto jamás se podría hacer otra de las dudas bastante frecuentes acerca de este accesorio es si este modelo en específico funciona tanto para el modelo fat como para el modelo slim y en este caso debo de decirles que solamente nos va a funcionar en este que es el modelo fat como pueden ver este sería mi playstation 2 modelo fat y en este caso que es lo que hace que funcione este accesorio en una u otra consola pues bueno en este caso específico sería esta la entrada ya que si podemos ver en este mi modelo fat en el momento de conectar mi accesorio vean entra completamente sin hacer uso de fuerza sin meter con una gran presión del accesorio y como podemos ver en esta parte de aquí no queda ningún borde sino que entra perfectamente en la consola cosa que no pasa con el modelo slim y que ahorita vamos a ver en donde radica el problema y que obviamente hace que este modelo de multitap no sea compatible con el modelo slim primero vamos a sacar esto que aquí al sacarlo si se necesita un poco más de fuerza ya que el accesorio embona bastante bien en la consola y bueno ahora que si ya tenemos nuestro modelo slim el problema de este modelo en específico es esto este pequeño espacio que tiene aquí el diseño de la consola ya que no va a permitir que el accesorio embone correctamente ya que si por ejemplo nosotros tomamos la consola playstation 2 slim y colocamos el accesorio de esta forma pues podemos ver que aparentemente está entrando ya que ahí vean entra y pareciera que va a funcionar pero el gran pero aquí viene en este en esta parte porque si se pueden dar cuenta el espacio de la memoria está entrando perfectamente a lo que sería la consola pero el puerto del control vean aquí mi dedo queda como sobrevolando este pequeño espacio entonces los controles no van a hacer el contacto con las entradas de la playstation 2 slim y es por eso que este modelo no funciona para el playstation slim ya que como se pueden dar cuenta vean o sea no no hay forma de que embone correctamente el multitap y es por eso que los controles no van a hacer señal en esta consola y bueno esto porque sucede así o sea porque este modelo de multitap primera generación pues no funciona en el modelo slim pues bueno es por el simple hecho de que cuando salió este multitap pues bueno aún no sabía sony que iba a sacar este modelo slim entonces obviamente todos sus accesorios y todo lo que hizo lo hizo pensado en este el playstation fat que fue el que primero salió y ya posteriormente al hacer este pues creo que se le olvidó ese pequeño detalle de esta entrada y que bueno hace que este modelo en específico no funcione en ambas versiones existe otro multitap que ya fue hecho para este modelo que ese modelo si funcionaría para ambas versiones pero tiene que ser el multitap slim para que así funcione en ambas versiones ya que esta entrada que es la que nos da el problema en la segunda versión pues bueno ya le hacen una pequeña modificación en esta parte de aquí para que ahora si ese multitap funcione tanto en este modelo slim como en el modelo fat otra de las grandes preguntas que existen en torno alrededor de este el multitap de playstation 2 es si con este multitap puedo jugar también mis juegos multijugador de la playstation 1 ya que como sabemos en la primera generación de sony pues también existían varios juegos que se podían jugar de hasta 4 jugadores pero que necesitábamos un accesorio como este y nuevamente aquí la respuesta va a ser un gran y rotundo no necesitamos para jugar títulos de playstation 1 forzosamente un multitap de la playstation 1 y eso lo vamos a ver con ayuda de esta que sería la caja de nuestro playstation 2 entonces como podemos estar viendo en la parte trasera de la caja aquí nos dice que para el funcionamiento del playstation 2 pues bueno necesitamos pues los controles, los accesorios, aquí el multitap pero en la parte izquierda de la consola pues también se nos menciona la memoria del playstation 1 el multitap de playstation 1 y su mouse y aquí en estas letras chiquititas que bueno no creo que se alcancen a ver muy bien en la cámara nos dice específicamente en esta parte que para el formato playstation 1 utilice memory card y multitap de playstation 1 entonces aquí en la misma caja de la consola nos decía que necesitábamos forzosamente para jugar de 4 jugadores forzosamente el multitap de la playstation 1 y para jugar de 4 jugadores o más el multitap de la playstation 2 entonces esta es una de las grandes dudas que siempre existen pero bueno aquí la caja de la playstation 2 pues nos lo soluciona de una manera muy muy sencilla entonces como lo pudimos ver el multitap de playstation 2 es un accesorio que si o si debemos de tener sobre todo si queremos explotar todo el potencial de nuestra consola playstation 2 que si bien nos va a costar una inversión extra creo que vale bastante la pena sobre todo si todavía tenemos amigos o familiares para poder jugar de 4 o más jugadores también antes de terminar el vídeo quiero mandar un agradecimiento a mi buen amigo Rodri que me prestó su playstation 2 slim para poder hacer este vídeo muchísimas gracias y bueno hasta aquí con el vídeo del día de hoy díganme en sus comentarios si ya conocían este accesorio si lo han comprado, si llegaron a jugar con él ya que es una experiencia sumamente padre ya saben compartan el vídeo, suscríbanse y también visítenme en mi canal alterno nos vemos la próxima